Lágrimas de amargura Al ver que en mi presente solo despojos Quedan de nuestro idilio del ayer Quedan de nuestro idilio del ayer Dime si eres dichosa como yo ansío Si otros labios te besan con frenesí Si en la obsesión enferma de tu extravío Ay, ya ni siquiera en sueños piensas en mí Ya ni siquiera en sueños piensas en mí Lágrimas de tristeza dejo tu olvido Sombras que hacen más negra mi soledad Fuiste como ave inquieta que deja el nido Para cruzar del cielo la inmensidad Para cruzar del cielo la inmensidad Dime si en los azares de tu jornada Vuelas acaso en busca de algún querer O si al vagar sin rumbo y abandonada Ay, con las alas rendidas quieres volver Con las alas rendidas quieres volver Ver 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 CC por Antarctica Films Argentina